Hola a todos, mi nombre es Pablo Hilario, soporte de producto y entrenador técnico en el Porsche Center Lima. Todos ya hemos escuchado las especificaciones que tiene el nuevo Taycan, pero ahora vamos a ver la tecnología que hace que el Taycan sea el número uno en su clase. El Taycan es un vehículo puramente eléctrico, donde empleamos una batería de alto voltaje como acumulador energético químico. La batería se puede cargar mediante una fuente de alimentación externa. Para ello disponemos de dos puertos de carga, uno de corriente alterna y el otro de corriente alterna o corriente continua. Uno de los aspectos distintivos del Taycan son el sistema de alto voltaje de 800 voltios, dos motores síncronos de imanes permanentes y la transmisión de dos velocidades en el eje trasero. El Taycan cuenta con una batería de iones de litio de alto voltaje. Esta batería se encuentra atornillada a la carrocería en la parte inferior central del vehículo. La batería de alto voltaje cuenta con 396 celdas instaladas en 33 módulos. Estos 33 módulos se dividen en dos niveles. En el nivel inferior tenemos 30 módulos y en el nivel superior los tres módulos restantes. Esto con el fin de conseguir espacio para los reposapíes de los asientos posteriores. Entre los módulos 18 y 19 se ha instalado un fusible de 800 amperios. En caso de producirse un cortocircuito, este fusible desconecta la batería de alto voltaje. En el Taycan empleamos motores síncronos debido a que son más ligeros, ocupan menos espacio, son más fáciles de controlar y menos sensibles al calentamiento. El motor emplea la tecnología de embobinado alambre plano. Con esto conseguimos un factor de llenado del cobre del 70%, un aislamiento más fácil y una refrigeración más eficiente. Con esto podemos conseguir que el Taycan pueda realizar el Launch Control en varias ocasiones y sin tener ningún problema. Porsche emplea los motores síncronos en todos sus vehículos construidos hasta la fecha, en el Cayenne Hybrid, en el Cayenne E-Hybrid primera y segunda generación y en sus modelos Panamera. En el eje delantero encontramos un motor eléctrico acoplado a una transmisión simple o de una velocidad. También encontramos un inversor de voltaje o comúnmente conocido como electrónica de potencia. Esta electrónica de potencia se encarga de convertir la corriente continua de la batería en corriente alterna. La máxima velocidad del motor es de 16.000 RPM y el conjunto de motor, caja y electrónica de potencia pesa apenas 76 kilos. En el eje trasero también encontramos un motor eléctrico, pero en este caso se encuentra acoplada a una transmisión de dos velocidades. Con la primera velocidad podemos emplear la función Overboost para mejorar el arranque de 0 a 100 km por hora. Con la segunda velocidad podemos maximizar la eficiencia. También cuenta con un inversor de voltaje y adicionalmente trae un bloqueo de diferencial regulado. La velocidad máxima del motor es de 16.000 RPM y el peso del motor, caja de cambio, electrónica de potencia y bloqueo diferencial es de 170 kilos. Si comparamos el peso de la fuerza motriz del Taycan, que sumados a ambos ejes nos da 246 kilos, en comparación con un motor a combustión que está entre 600 a 700 kilos, vemos que hay una diferencia sustancial. Todos sabemos que el calor es el mayor enemigo de los componentes eléctricos. La gestión térmica en el nuevo Taycan nos permite garantizar una temperatura de servicio óptima para todos los componentes. El secreto radica en el aprovechamiento de la energía térmica generada en los componentes del vehículo durante el funcionamiento. Si en el caso esta energía fuera insuficiente, el vehículo cuenta con un calentador de alto voltaje y un compresor de aire acondicionado de alto voltaje. La estrategia de la gestión térmica se da en comunicar cuatro circuitos, entre agentes frigoríficos y de refrigeración. Conducir o retirar calor de la manera más eficiente para todos los componentes del vehículo. Toda la gestión se ve reflejada en que tanto pasajeros como componentes del vehículo tengan las temperaturas óptimas y confortables en todas las condiciones de manejo. Con esto conseguimos disponer de la máxima eficiencia de la batería de alto voltaje para disfrutar de una conducción dinámica característica de Porsche y de su autonomía. La mayor parte de los componentes funcionales de la gestión térmica se encuentran en el compartimiento delantero. Al tener la disposición compacta de los componentes, reducimos la longitud de las líneas. Con esto ahorramos peso y espacio de montaje. En un vehículo a combustión podemos perder entre 15 a 25% de eficiencia del motor solo en la quema del combustible. En el caso de un vehículo eléctrico no tenemos dicha pérdida. La gestión de la unidad permite consumos mínimos de energía y de esta manera nos da la máxima eficiencia. El chasis del Taycan se basa en los modelos anteriores de Porsche, pero agregando nuevas pautas relacionadas a la comodidad del cliente y al carácter deportivo. Con este fin se han aplicado numerosas tecnologías Porsche. Así el cliente podrá disfrutar de una mayor cantidad de opciones de personalización. El Taycan cuenta con una rediseñada suspensión neumática de tres cámaras con depósito de presión. Esta suspensión ya antes vista en los modelos Cayenne y Panamera, cuenta con un elevado número de piezas de bajo peso. Con ella conseguimos una mayor amplitud entre confort y prestaciones. La suspensión puede pasar en el nivel más alto, más 20 milímetros y en el nivel más bajo, menos 22 milímetros. En cuanto a los frenos, el nuevo Taycan trae los ya conocidos PSCB, que cuentan con 10 pistones en el cáliper delantero y 4 pistones en el cáliper posterior. Los cáliper son de color blanco. En el Taycan Turbo S encontramos de serie los frenos tipo PSCB, que cuentan con 10 pistones en el cáliper delantero y 4 pistones en el cáliper posterior. El sistema PSC de 48 voltios es opcional. Con esto podemos reducir el ángulo de inclinación de la carrocería en casi 0 grados, aún con aceleración lateral en pleno. El sistema puede controlar el sub y sobreviraje en milisegundos. Debido al empleo de 48 voltios para el actuador, el sistema PSC Sport entra en el grupo de alto voltaje. La normativa ESR100 indica que voltajes superiores a 60 voltios en corriente continua y 30 voltios en corriente alterna son considerados como alto voltaje. Por lo tanto, se cumplen los requisitos de identificación y protección contra contacto. En el caso del Porsche Taycan, el eje trasero direccional activo se encuentra instalado de manera opcional. Este consiste en un actuador central electromecánico, con un motor dispuesto en paralelo al eje. El movimiento produce un giro del ángulo de la dirección de 2,8 grados. De este modo se facilita la maniobrabilidad y hace que sea más fácil estacionarlo. A baja velocidad, el sentido de giro de la rueda trasera es contrario al de la rueda delantera. A alta velocidad, el sentido de giro es el mismo que el de las ruedas delanteras. A velocidades entre 50 km por hora y 80 km por hora, tenemos una transición continua entre giros en el mismo sentido y en el sentido contrario. Actualmente nos encontramos empleando el tipo 2, ya que hemos encontrado beneficios en tiempos de carga más cortos en nuestro país. El tiempo de carga dependerá del tipo de infraestructura que maneja cada estación. En un cargador DC podemos tener una carga de 0 a 80% en alrededor de 22 minutos. Con los cargadores trifásicos podemos tener cargas de 4, 8 o 12 horas, dependiendo de la infraestructura que manejen las casas o los edificios. Actualmente tenemos varios clientes que cuentan cargadores eléctricos en sus casas. Esto para cargar sus vehículos híbridos y ahora sus vehículos eléctricos. Hola a todos, mi nombre es Freddy Camiña, gerente posguente de Porsche. En esta oportunidad les voy a comentar el tema de la infraestructura de carga en el concesionario. Lo resumo en tres puntos importantes. El primero es el estudio de cargas, el segundo es el eye out y el tercero es la inversión. En el tema de estudio de carga es sumamente importante hacerlo antes de iniciar este tipo de proyectos, porque nos ha permitido conocer cuál era la potencia eléctrica que teníamos instalada en ese momento y cuál será la potencia instalada que deberíamos tener en el futuro, en el mediano y largo plazo. En lo que respecta al eye out, nos permitió conocer los puntos donde íbamos a instalar los cargadores. Finalmente se decidió instalar dos cargadores de 22 kW en el taller, tres en la zona de recepción, que están divididos en dos cargadores de parking para los clientes, y un cargador de 11 kW. Y adicionalmente se instaló un cargador en el showroom del concesionario. En lo que respecta a la inversión, tenemos tres puntos importantes. Uno es el equipamiento de taller, dos los cargadores propiamente dicho, y tercero el entrenamiento del personal tanto de ventas como de servicio. Bueno, eso de forma resumida el tema de infraestructura de carga. Muchas gracias.